Hola, soy Mercedes da Costa, quiropráctica del deporte y vamos a hablar de cómo prevenir lastimarte la espalda baja, una de las cosas más comunes. Cuando hablamos de la espalda baja, estamos hablando de un conjunto de vértebras o de piezas, o sea, somos como un rompecabezas con unas piezas que interactúan entre sí. Entonces, ¿qué pasa? Para entender cómo puedes lastimar una estructura hay que saber cómo funciona. Y esas piezas están puestas de una manera que forman una curvatura. Que se llama lordosis. Les explico. Si vemos de perfil la espalda baja, debe tener una curvatura hacia adelante, o sea, un poco hundido en la parte de atrás y, bueno, un poco hacia adelante, la parte de adelante que no se va a notar. Esto lo que hace es respetar las fibras de los nervios o las raíces nerviosas y hacer que los discos cumplan su función amortiguando a la columna. Esto quiere decir que la columna esté en una posición sana si está cerrada, si estamos en una posición erguida. Ahora, cada cosa que hagamos que nos flexione, esto va a exponer toda la zona de la espalda baja. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Evitar que no importa lo que estemos haciendo, no abramos la espalda baja o no la doblemos de forma incorrecta. Cosas muy sencillas. Tips. Vamos a, siempre que nos agachemos, desplazar una pierna hacia adelante para poder hacer un desplante y llegar hasta donde necesitemos sin que necesariamente doblemos la espalda baja. Es mucho más fácil el desplante que intentarlo hacer como una sentadilla. Inténtalo. Cuando te sientes en una silla, siéntate hasta atrás y ponte un respaldo, un soporte en la espalda baja. Eso va a ayudar a que no se canse. También, cuando estamos cargando algo, procura no cargarlo de un solo lado. Cárgalo de los dos lados y que no pese más del 10% de tu peso. Parece imposible, pero todo lo hemos logrado con hábitos. Si a fuerza tienes que cargar algo más, que no eleve mucho más del 15%, carga más o menos una carga en la espalda como en una mochila y lo demás ponlo enfrente. Eso ayuda mucho a distribuir el peso. Pero además, no nos hemos dado cuenta que la posición también puede afectar en la cama. No duermas en posición fetal, que es lo mismo. Duerme en una posición de lado, erguida y cómoda. Bueno, soy Mercedes de Acosta, quiropráctica del deporte, y nos vemos en los siguientes tips. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.